Bueno, empezamos, escuchen bien. ¿Cuándo se declaró la independencia? El 9 de julio. Y falta tan poco para el 9 de julio. Nosotros estamos ensayando, ¿qué estamos ensayando? La canción. ¿Es una canción que cantamos o qué hacemos? Es una canción. Bailamos. Y se llama Chacarera. Bailamos una chacarera. Porque estamos recordando lo que pasó ese 9 de julio, hace muchos años atrás, en 1816. Y dice así, escucho. En una provincia argentina, la más pequeña, llamada Tucumán, hace mucho, mucho tiempo, pasó algo muy importante. Se reunió el Congreso Nacional para declarar la independencia. Así, el mundo entero nos reconocería como un país libre e independiente. Acá está la casita de Tucumán y los señores y caballeros, los congresales. Así se llaman. Tiago, dejo de jugar, escúchate. Esta es Doña Francisca. Es la que nos cuenta, esta señora. Esta señora, Doña Francisca, nos cuenta lo siguiente. En Tucumán, un gran... ¿Qué pasó? Ah, ¿quiere hablar conmigo? Ah, ¿me puede esperar? Sí, te puedo. Sí. En Tucumán, un gran recibimiento. Escuchen. Shh, escuchas. Me llamo Francisca Bazán de Laguna. Soy tucumana y a mucha honra. ¿Cómo no voy a sentirme, cómo no voy a sentirme honrada si en mi provincia, en Tucumán, la más chiquita de todas, se escribió una de las páginas más importantes de la historia de la patria, la de su independencia. Pero mejor les cuento, cómo se preparó Tucumán para este suceso allá por el 1816. El gobierno patrio eligió a mi hermosa ciudad, San Miguel de Tucumán, San Miguel de Tucumán como lugar donde se reuniría el Congreso Nacional. A ver, ¿qué nos sigue contando esta señora? ¿Cómo se llama la señora? ¡Arigaín! ¡No! ¡Hola señora! ¡Francisa! ¡Doña Francisca! ¡Sentate, mi amor! Ese sería el punto de encuentro de muchos señores enviados especialmente desde todos los rincones del país. Entre todos buscarían el camino para asegurar la libertad de la patria, que estaba en grave peligro. Escuchen. Shh, Luján. ¿Luján? 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 Escuchamos. Bueno, escuchamos. Los tucumanos, como podrán imaginarse, estábamos más que felices y colaboramos en todo lo que nos fue posible. Como en esa época no había hoteles, no había hoteles, no había hoteles en esa época. Ni celular. Ni celular. Ni auto. Ni auto. Ni auto. Solo carrozas. Solo carrozas. Bueno, sin deligencias, carros, caballos y así se iban. En mulas. Bueno, ofrecimos, ¿qué ofrecieron? No había hoteles, entonces tuvieron que ofrecer sus casas para recibir a todas estas personas que venían de todos lados del país para hospedar a los señores diputados que se llamaban congresales. Y el ofrecimiento fue aceptado. También se necesitaba un salón muy grande, escuchen, muy grande, donde pudieran realizarse las reuniones. Entonces, yo, muy emocionada, ofrecí mi casa, dice doña Francisca. Me parecía un sueño que mi casa fuera sede del Congreso antes de que comenzaran las reuniones y sí quise agrandar aún más la sala. Escuchen, allá atrás están hablando y no están escuchando. Escuchen. Las iglesias de Santo Domingo y San Francisco prestaron sus sillas porque se necesitaban muchas sillas para que todo el mundo esté sentado. Escuchen a Meli, a Meli, porque si no, se te escucha a vos y no escuchamos el cuento. Que no es un cuento, cuento, es una historia que de verdad pasó. No, un vecino, don Bernabé Araos, les cedió los muebles de escritorios y el tintero. El tintero porque en esa época no existían las lapiceras como existen ahora. Todo era con pluma y con tinta. Todos queríamos asegurar la libertad de la patria. Y entonces, ¿cómo no colaborar? ¿No les parece? Y como era la dueña de la casa, invité al vecindario a presenciar los encuentros desde el patio de naranjos. Tenía en su patio plantas de naranjas. Las galerías o donde el zaguán y nadie se pedió de ninguna cosa que ocurrió en la reunión. Ahora yo les pregunto, antes de seguir, mañana vamos a seguir hablando. Porque sigue la historia, porque ahí no termina. Pero como tengo que hablar con el papá, yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes saben qué es la independencia? ¡Sí! ¿Qué es la independencia? ¡Sí! ¡Van a pensar! ¡Sí! 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 A ver, Francesca, sentate, amiga, ahí ya vas a hablar. A ver, Francesca, escúchame. Vos dijiste que sabías que era la independencia. ¿Qué es la independencia? Pensar. Pensar, como dijo Julián. Bueno, amiga, ¿y? Hay que escuchar. ¿Hay que escuchar? ¿Eso es el ser independiente? ¿Qué es ser independiente? A ver, Julián. Eh... Estudiar bien. Estudiar bien. ¿Vieron que dice libertad e independencia? Independencia e libertad. ¿Qué hago? Escucha. ¿Se acuerdan que hablamos qué era la libertad? Ser libre. Ser libre. Ser libre, hacer lo que a uno le gusta. ¿Se acuerdan que hablamos? Y ustedes decían ir al patio, no usar el barbijo. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, todas esas cosas que uno decide hacer y nadie le impide no hacerlas, es ser libre. Es decidir y hacer las cosas. Espera, Elu. Briana, escuchá, Briana. Todas esas cosas son importantes y eso es ser independiente, es ser libre. Sí, yo también cosa. La independencia es igual, eh, Teo, escuchá. Es la libertad. Es como la libertad. Es decir, sería que nosotros podríamos decir, independiente es ser lo mismo que libre. Y podríamos decir que sí, porque ser independiente quiere decir que no dependemos de nadie, que nadie nos quiere obligar o exigir a hacer algo, sino que yo puedo decidir qué ser y qué hacer, qué pensar, qué quiero jugar, qué quiero hacer. Y eso es muy bueno. Pero en esa época, como les contaba del 25 de mayo, ¿se acuerdan de la canción que decía, qué decía? Que la señora me contó que mi pueblo quería ser libre, ¿se acuerdan? El pueblo quería ser libre en el cabildo. ¿Qué? Un grupo de... Un grupo de patriota. Que al Virrey Cisneros echó. ¿Quién era el Virrey Cisneros? El de España, ¿se acuerdan? Que nos gobernaba. Esperá, esperá, Luján, abajo. Sí, que existía que hay que tirar los juguetes. Que nos hacía trabajar en esa época y llevaba todo hacia España. Los muebles, las comidas, los juguetes, todo lo que se producía acá se llevaba todo, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, dice así, que al Virrey Cisneros echó para que la Argentina... ¡Aquí era! 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 ¡Hasta ahí, mamá! ¡Hasta ahí no me suena el tambor! Y ahí se...